Música ¿Quién está la carrera? ¿Dónde vas a colocar tu nombre? ¿Quién está la carrera? 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 ¿Quién está la carr A dormir Lo único claro que entiendo Lo único claro que entiendo Lo único claro que entiendo En esta puta oscuridad Lo único claro que entiendo En esta puta oscuridad Es que te tengo Te tengo justo a ti ¡Gracias! ¡Gracias!